Vamos rápidamente al Senado. Hay actividad en este momento, se está tratando la ley de leyes, la ley de presupuesto 2021, que con algunas modificaciones va a tener que volver al Congreso. Concretamente, porque ya tiene media sanción de diputados, pero tras lo que fue su aprobación, deberá volver allí, teniendo en cuenta que hay errores administrativos en las planillas anexas. Por ese motivo, entonces, este presupuesto 2021, lo que se conoce en realidad como la ley de leyes, tiene que volver al Congreso para ser tratada.